veamos qué significa soñar con una estación de tren no te olvides de hacer clic en me gusta y seguir nuestro canal este es un símbolo onírico muy importante la estación de ferrocarril es un lugar extraordinario emblemático de la civilización del genio humano de la evolución y de las tecnologías perfectas que permiten a las personas comunicarse entre sí geográfica y culturalmente en la estación se combinan las nociones de tiempo horarios tiempos de viaje y lugar puntos de partida y destino aquí más que en ningún otro lugar el espacio y el tiempo se entremezclan se complementan cada una de estas nociones se vuelve aún más preciosa es un mecanismo prodigioso la estación es el lugar de los viajes y las salidas importantes de acuerdo con la evolución de nuestras vidas entrar en la estación en el tren es haber realizado un viaje importante en un camino de realización personal o profesional que nos ha llevado aún mejor a nuestro lugar ir a una estación para coger el tren es estar preparado para un nuevo comienzo cada partida es un cambio una oportunidad para progresar en el mundo de los hombres por eso cualquier retraso se vive como una auténtica catástrofe si las indicaciones o los horarios son ilegibles el sueño nos dice que actualmente nos falta discernimiento esta confusión temporal nos hace incapaces de tomar la decisión correcta y por tanto la dirección correcta cuando todo parece estar en su sitio es importante estar bien inscrito en la propia cronología y bien sintonizado con el propio reloj interno soñar con una estación de tren también hace referencia a los espacios en desuso y a la ausencia de amor más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis gracias por llegar hasta aquí ten un gran día